Y es que por tu amor volví a nacer Lo siento mucho por ti, pero Está cayendo nieve, y mucha nieve Está haciendo frío, ¿cierto, nene? Sí, mucho Mi amor, feliz cumpleaños Está haciendo mucho frío, ¿cierto, pupa? Mi amor, nos levantamos hace un ratito Porque estaba haciendo frío Y decidimos salir del carro Porque teníamos que Iba a buscar este calentador Porque literalmente estaba haciendo Demasiado frío Así que ya lo prendimos Ya se siente mucho más caliente este espacio Pero siendo así, mi señora Está vestida para la guerra Se pasa la guerra con cheluz En cambio Matías está súper empillamado Está feliz con su tableta Yo no sé dónde está el gatito Está aquí Aquí debajo está desayunando Mamá, mamá